Estamos en otro video más y en esta ocasión les traigo una aplicación que les va a servir de mucha ayuda para todas aquellas personas que luego dicen ay quiero ver quién es el que está usando mi wifi ya que se me alenta y todo ese rollo entonces pues esta aplicación se llama BloodWiFi la pueden conseguir en la Play Store yo ya la estuve utilizando y la mera verdad que si se la recomiendo muchísimo porque ahí te aparece más o menos cuántos dispositivos están utilizando tu red de internet también esta aplicación te sirve para cambiar la contraseña de tu internet así de fácil lo único que tienes que hacer es ir a la Play Store le pones ahí BloodWiFi como está aquí pueden ver aquí en la pantalla posteriormente después de que hayan hecho la búsqueda la instalan después de que la hayan instalado abren la aplicación se registran obviamente tienen que poner sus datos de internet y todo eso para poder utilizarla y para que la aplicación indague un poco en su red de internet ya que hayan hecho todo eso ahí les van a aparecer varias opciones bajan ahí y ahí más o menos les van a ir entendiendo ustedes les van a ir agarrando la onda de esta aplicación es súper fácil de utilizar se llama BloodWiFi a mí sí me estuvo facilitándose mucho ya que en su momento pensé que estaban robando mi red o quién más estaba utilizando mi red y así fue como me di cuenta de que podía bloquear de que podía quitar dispositivos en mi red sin que las demás personas se dieran cuenta y también tuve acceso práctico para cambiar la contraseña así que si tú eres de esas personas que les gusta saber o quisieran saber quién está utilizando su red de Wi-Fi sin su permiso con esta aplicación se les va a ser súper fácil averiguarlo así que bueno pues esta es la recomendación es una aplicación súper fácil no te ocupa mucho espacio y es muy práctica de utilizar nos vemos en otro video más hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!